Segunda jornada del subsecretario del Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, en Magallanes, y en esta oportunidad tocó visitar junto a la alcaldesa de Torres del Paine proyectos financiados por la subdere en la comuna. Primero, visitó el proyecto de construcción de cercos y paravientos para el camping municipal de Torres del Paine, que permite dar seguridad de limitar los espacios en este lugar que desarrolló el municipio para los turistas que llegan hasta la zona, y visitaron también una obra de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Cerro Castillo. Muy grato ver cómo va avanzando la renovación y la modernización de la copa de agua, que suministra de agua potable a toda la localidad, o estamos mirando también cómo van avanzando otros proyectos que se están desarrollando y que en el corto plazo van a estar totalmente definidos y ya ejecutados. Esa es la importancia de haber puesto a disposición los recursos del Plan Chile Apoya, y eso es lo que el presidente nos ha mandatado, a estar fiscalizando, que efectivamente todos los compromisos que hemos adquirido como gobierno se estén materializando en cada una de las comunas del país, sobre todo aquellas que están más lejos, como lo es la comuna de Torres del Paine. El subdere se comprometió a ir avanzando en políticas de descentralización que flexibilicen las trabas actuales para ir entregando mayores facultades a las regiones. Gracias. 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 Gracias.